los uruguayos dadi brieva las cosas que se dijeron una locura qué cosa argentina pero sin embargo cuando te fuiste a comprar desodorante una locura para para que te rompen el trase pero cuando agradezcan agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien agradezcan no no muerdan el brazo que le da de comer tomaste agua de la canilla no tu presidente en principio dijo que no salía agua de las canillas probase así y fijate si sale me lo preguntaron ayer en un llamado el televidente nos manda mensajes que alguien le pregunte a daddy porque aníbal fernández le da palo a uruguay alberto alberto perdón alberto me manqué yo no lo escribí yo son esas preguntas espontáneas y entonces preguntar lo mismo que la pregunta te voy yo dije bueno qué sé yo no sé no sé si a jaime rol le preguntarán che valle viste lo que dijo argentina una manga de ladrones del primer hasta el último entiende generador uruguayo daniel cajiani le preguntaron y dijo y el problema que está lleno de argentinos por eso le va mal porque quiere que argentina llegó a este punto cuál es la visión de su perspectiva de por qué argentina está tan malo y que está lleno de argentinos se enfrenten por algo que es político que ni siquiera lo decimos nosotros no nos ama por el fútbol no nos ama y vamos a decir y vamos a decir que el fútbol uruguayo tiene miedo que está diciendo y yo soy argentino yo soy argentino argentino y no me interesa uruguay 400 páginas y salieron campeones de 60.000 años basta de verlo basta no hay una foto en colón de un campeonato de uruguay porque a nadie brieva le culpan las cosas que dice a loberto fernando si le endosaron cosas que no le correspondía a él dadi tendrían la mira en ese show a la diva de los teléfonos a susana jiménez amada en uruguay en el caso de ahí susana susana sale a hablar y dice por ejemplo el presidente está manejado por la cámpora que este vamos porque hay una fila que compra huevos vamos a venezuela y una señora que ha llegado cuatro y media de la mañana para comprar huevos y a venezuela que querés que te diga nadie obviamente va a recorrer el guante hagamos lo que hagamos siempre vamos a ser venezuela los cubanos el comunismo el populismo si tarde o temprano vamos a ser venezuela seamos venezuela ahora loco una pena que todo haya terminado así de mal digo no luigna fernández y en su momento digamos también su fallecido marido que nos bloquearon la frontera a ver en esta cuestión digamos de la de la y bueno cuando la papelera era con la papelera cuando va a prescribir todo ese tipo de yo te dije y vos me dijiste de inglaterra que mataron a los soldados nunca y yo me olvido de eso